Háblame rosa de mayo de tu ventana y del aroma perdido de madrugada Háblame tierra sultana de tus calles y del olor a azar cuando paseas Qué bonita que mi tierra, cuánta alegría haber nacido en el centro De Andalucía, de Córdoba, tierra jodía, de toreros y pintores Donde cada primavera nacen todas las flores Donde las mujeres más bellas asoman por los barcones Es el sueño de un poeta, la letra de mis canciones Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Único es pasearse por la ribera Ver esa plaza del potro en primavera El grito de los faroles siempre a la vera Del que le busca en su plaza con mucha pena Tanta belleza mía, oh, oh, que sería En una sola ciudad de Andalucía En Córdoba, tierra judía, de toreros y mentores Donde cada primavera nacen toritas las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta, la letra de mis canciones En Córdoba, tierra judía, de toreros y mentores Donde cada primavera nacen toritas las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta, la letra de mis canciones El sueño de un poeta, la letra de mis canciones ¡Gracias!